A la lista de Massa y el kirchnerismo las apoyan burócratas, sindicales y empresarios. En nuestras listas somos trabajadoras que vivimos día a día el deterioro de la salud y la educación pública. Cuando fueron las inundaciones, nosotras estuvimos en las Tunas junto a nuestros alumnos y sus familias, mientras Massa estaba de vacaciones en Miami. Hay que terminar con los políticos corruptos y millonarios. Como propuso Raúl Godoy, diputado por el Frente de Izquierda de la provincia de Neuquén, que todos los funcionarios cobren lo mismo que nosotras, las maestras. El 11 de agosto, votá trabajadoras y luchadoras del Frente de Izquierda. ¡Ea, ea, 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 ea. Gracias.